Todo está listo para que se dispute la Copa Oro 2021 y hoy les voy a contar cómo va a ser a continuación. Como les había estado comentando en las últimas semanas, CONCACAF ha estado definiendo poco a poco el futuro de sus competencias tanto a nivel de clubes como de selecciones que se vieron afectadas por la pandemia del COVID-19 y en esta oportunidad le tocó a la Copa Oro que ya definió su formato y todo lo que tenían que definir para su edición del año 2021. En cuanto al formato, la Copa Oro va a seguir siendo igual, 16 selecciones divididas en 4 grupos de 4 selecciones cada uno, avanzan los dos primeros lugares a cuartos de final, semifinales y la final, eso no va a cambiar, solo unos pequeños ajustes que CONCACAF hizo, aparte de que en este año existirá una fase previa de unas selecciones que están ahí a la espera de conseguir 3 cupos a la fase de grupos, aparte de 12 selecciones que ya están clasificadas a esa fase de grupos, como les digo, es decir, 12 ya sembradas en la fase de grupos, 3 que provienen de la fase previa y la selección que haría falta para completar las 16 es Qatar, que CONCACAF invitó a esta selección a formar parte tanto de la Copa Oro 2021 como de la Copa Oro 2023 y al final del video les voy a dar mi opinión sobre la inclusión de esta selección asiática. Pero vamos por partes, primero con las 12 selecciones que como les comenté están en la fase previa a la espera de conseguir uno de los últimos 3 lugares en la fase de grupos de la Copa Oro 2021, ¿de qué forma se van a definir esas 3 selecciones? Bueno, las 12 se van a emparejar en 6 partidos, es decir, 2-2-2 y así, los 6 ganadores de esos partidos avanzarán a una segunda ronda en la que esas 6 selecciones nuevamente se van a emparejar 2-2-2 y los ganadores de esos 3 partidos serán las selecciones que consigan los cupos finales para la fase de grupos de la Copa Oro 2021. La novedad es que esta fase previa se va a jugar del 2 al 6 de julio justo antes de que inicie la Copa Oro, es decir, esta será la novedad porque realmente la clasificación siempre se hace con muchísimo tiempo de anticipación pero por la pandemia tuvo que ser así, se va a jugar justo antes de que inicie el torneo todo esto en los Estados Unidos, justamente todas las selecciones van a estar allá de una vez y cuando se definan esos 3 lugares es que ya estarán listas las 16 selecciones que se disputen la Copa Oro 2021. Las 12 selecciones que están en esa fase previa que les comentaba son Bahamas, Barbados, Bermuda, Cuba, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Haití, Montserrat, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. Esas son las 12 selecciones que de ahí saldrán las 3 últimas que participarán en la Copa Oro 2021. Pero ¿de qué forma estuvieron clasificadas estas selecciones a la fase previa? Bueno, todo esto fue con base en el rendimiento de las selecciones en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Bahamas, Barbados, Guadalupe y Guatemala se clasificaron a esta ronda previa por haber sido los ganadores de sus grupos en la tercera división de la Liga de Naciones. Guayana Francesa, Guyana, Montserrat y San Vicente y las Granadinas se clasificaron por haber sido los equipos en segundo lugar de la segunda división de esa Liga de las Naciones. Y finalmente, Bermuda, Cuba, Haití y Trinidad y Tobago se clasificaron por haber sido las selecciones que quedaron en el tercer lugar en la primera división de la Liga de Naciones. Y como les comentaba, de estas 12 selecciones quedarán solamente 3 que se unirán tanto a las 12 selecciones que ya están clasificadas a la fase de grupos como a Qatar para terminar de juntar las 16 selecciones que participarán en la Copa Oro 2021. Pero ¿cuáles son las selecciones que ya están clasificadas a la fase de grupos? Bueno, son Canadá, Costa Rica, Curaçao, El Salvador, Granada, Honduras, Jamaica, Martínica, México, Panamá, Surinam y Estados Unidos. Estas son las selecciones que ya están sembradas en la fase de grupos. Pero ¿de qué forma llegaron hasta ese punto? Bueno, Costa Rica, Honduras, México y Estados Unidos clasificaron por haber sido los ganadores de sus grupos en la primera división de la Liga de Naciones. Canadá, Curaçao, Martínica y Panamá clasificaron por haber sido los segundos lugares en esos mismos grupos. Mientras que El Salvador, Granada, Jamaica y Surinam se clasificaron por haber sido los ganadores de sus grupos en la segunda división de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Y a partir de ahí, como les comenté antes, simplemente juegan todos contra todos a una sola vuelta en la fase de grupos de la Copa Oro y los primeros dos lugares avanzan. Aquí hay un cambio porque en los años anteriores los que se enfrentaban en los cuartos de final eran entre los grupos A y los grupos B, es decir, el primer lugar del grupo A contra el segundo del grupo B y viceversa. Y así en cada uno de los lados de la llave. Este año CONCACAF definió cambiar un poco eso. Entonces, por ejemplo, en los cuartos de final se van a enfrentar el primer lugar del grupo D contra el segundo del grupo A, el primero del B contra el segundo del C, el primero del A contra el segundo del D y el primero del C contra el segundo del B. Por lo que podrían haber enfrentamientos de mayor nivel antes de la final o antes de las semifinales, que esto es la gran cosa que mencionó CONCACAF sobre este cambio. Pero a mí me parece que en realidad tampoco es tanto el cambio que hace aquí la CONCACAF en el formato. Pero bueno, sí es uno de los cambios que hicieron para el formato de la Copa Oro del próximo año. Y así, muy resumido, será como se desarrolle la Copa Oro 2021. Como les comenté, el próximo 28 de septiembre se llevará a cabo el sorteo tanto de la fase previa como de la fase de grupos de este torneo. Por lo que ya ese mismo 28 de septiembre vamos a conocer cuáles son las rutas que deben tener los equipos que están en la fase previa para llegar hasta la fase de grupos y también cuáles serán la composición de esos grupos de la Copa Oro 2021. Y obviamente lo vamos a estar comentando aquí en el canal. Y en cuanto al hecho de que Qatar participará en la Copa Oro tanto 2021 como 2023, tengo mis reservas. Pero antes de eso quiero hablarles nada más de unas estadísticas. Esta será la doceava vez que la CONCACAF invita a una selección a la Copa Oro. La última vez había sido en la edición del 2005 y para mí había estado muy bien que hasta la fecha se mantuviera sin invitar a ninguna selección fuera de la confederación de la CONCACAF. Sin embargo, bueno, ahora se repite y por dos ediciones consecutivas tendremos a Qatar. Como les digo, la doceava vez que se invita a una selección es la séptima selección que se invita luego de que Brasil se invitara en los años 96, 98 y 2003, Colombia en el 2000, 2003 y 2005, Perú en el 2000, Ecuador en el 2002, Sudáfrica en el 2005 y Corea del Sur en el 2000 y 2002. Y también finalmente Qatar será la segunda selección de Asia que se invita a este torneo luego de que ya invitaran en dos oportunidades a Corea del Sur. Pero ¿por qué les digo que no me gusta que inviten a Qatar? Bueno, la CONCACAF habla mucho de alianzas que se están dando con Qatar para el mejoramiento no solo de Asia y de Qatar específicamente, sino del fútbol de CONCACAF. Además de intercambio de información por el hecho de que Qatar va a ser el anfitrión del Mundial del 2022 y luego en el 2026 va a ser CONCACAF con México, Estados Unidos y Canadá. Entonces hablan de que todo esto es parte de un convenio y que por eso quedaron en el tratado que firmaron en 2017, me parece, en que Qatar iba a participar en estas dos ediciones de la Copa Oro. Entonces yo no sé si habrá un tema económico de por medio de que Qatar esté poniendo dinero o de que por alguna razón se esté invitando a Qatar. Si fuera por ahí lo entendería, pero por cualquier otra razón a mí me parece ridículo que se esté invitando a Qatar. La Copa Oro desde la última edición 2019 se amplió desde 12 selecciones a 16 y a mí me pareció muy bien porque le da más oportunidad a otras selecciones de CONCACAF de participar en este torneo que para ellos es su mundial. Para muchas selecciones de la CONCACAF que llegar al mundial es un sueño imposible. Para ellos la Copa Oro es ese mundial. Entonces me pareció muy bien. Ahora se le está quitando un cupo a una de esas selecciones. En CONCACAF hay 41 federaciones que pueden participar en este torneo y ya normalmente cuando son 16 hay 25 selecciones que se quedan fuera sin participar de este torneo y ahora por las próximas dos ediciones no serán 25 sino 26. Evidentemente solamente un cupo pero a mí sí me parece injusto que por ejemplo todas esas selecciones de la fase previa que inicialmente se iban a disputar 4 cupos ahora solamente se van a poder disputar 3 y selecciones que se habían ganado el puesto o al menos estar en esa ronda previa terminarán quedando fuera por culpa del hecho de que esté Qatar invitada a esta Copa Oro. De nuevo supongo que habrá razones más profundas y que CONCACAF explícitamente no comunique sobre por qué Qatar está invitada a esta Copa Oro pero por mi parte las razones que CONCACAF está dando para que Qatar participe en las próximas dos Copas Oro me parecen insuficientes razones para que esta selección asiática se meta en el torneo de nuestra región. Ya habrá muchos que estarán pensando que en la Copa América siempre invitan a alguien pero es una situación completamente distinta. En Conmebol solamente hay 10 federaciones por lo que ellos siempre necesitan al menos de 2 selecciones más para poder completar 12 y que el formato calce. A Cancún, CACAF nos sobran las selecciones y de nuevo me parece que muchos van a decir que son selecciones malas y que las del Caribe no tienen el nivel pero es que para estas selecciones esta es su confederación y como les digo la Copa Oro es su mundial. Su confederación debería defenderlas para que participen al menos en este torneo ya que no tengan aspiraciones reales de llegar al mundial o incluso hay selecciones que ni siquiera pueden porque no están afiliadas a la FIFA. Entonces si me parece que la inclusión de Qatar, no sé si es un retroceso pero si me parece que es un error por parte de CONCACAF a menos de que hayan razones muchísimo más grandes del por qué se está incluyendo a esta selección asiática en el torneo regional de la CONCACAF. Pero quiero saber sus opiniones, quiero saber qué opinan de la resolución de CONCACAF sobre todo el torneo, sobre la Copa Oro, la fase previa, cómo se van a clasificar esas selecciones que están en la fase previa y sobre el sorteo, todo lo que habló CONCACAF en el comunicado y que ya les hablé en este video. Pero sobre todo quiero conocer qué opinan ustedes de la inclusión de Qatar en estas próximas dos ediciones del torneo regional de la CONCACAF. Déjenmelo en los comentarios, ahí podemos discutir sobre lo que ustedes opinan. Por el momento esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima.